Hemos visto muchas veces vídeos super virales por redes sociales que nos han hecho dudar de su veracidad Algunos claramente han sido fakeados, pero otros, en cambio, aunque parezca increíble, sí se han logrado hacer en la vida real Por eso hoy voy a probar si en verdad son tan difíciles o en cambio impresionan más de lo que son Allá vamos Bro, tío, he estado viendo vídeos en el canal del 433 y yo creo que muchos de ellos son fake, tío ¿Qué dices? ¿Cómo que son fake? Que sí, que sí, toma, bro, míralos Me está diciendo que tú crees que este vídeo es fake, ¿por qué te da a pensar eso? Tío, tú míralos Sí, pero qué razón, o sea, yo lo veo y no creo que sea fake ¿Por qué crees que es fake? Pues porque son cosas que son difíciles de hacer A ver, son difíciles, pero yo creo que esto cualquier persona, a ver, no cualquier persona con un poco de práctica lo puede sacar O sea, ¿tú crees que es fácil? A ver, fácil no, pero fake no es, o sea, esto es real, 100% Bueno, y si es real, ¿por qué no lo comprobamos? ¿Crees que yo intente esto? Sí, claro A ver, te digo que es difícil, pero bueno, si tú quieres que te demuestre a ti en persona que esto no es fake y que se puede hacer Yo acepto Venga Estoy tomando, hace un sol que flipas, hace 40 grados o por ahí Estoy tomando el sol, pero por ti lo hago No, no, no me cuentes cuentos, venga Por ti lo hago, voy a coger el balón y voy a por la primera prueba Pero antes, se acerca el verano y va a haber mucho tiempo libre, por lo cual os voy a presentar un juego totalmente gratis con el cual vas a poder jugar con tu móvil Y este juego es el Top Eleven, que lo puedes encontrar tanto para iOS, para Android, para Huawei, para cualquier tipo de buscador que utilices Y deciros que es un juego donde vas a poner en práctica tus habilidades como entrenador Para que os hagáis una idea de lo grande que es, hay 240 millones de jugadores alrededor del mundo Pero nadie tan bueno como yo y por eso os voy a enseñar mi perfil Vale, aquí como podéis ver mi equipo se llama el Yoga Bonito y tengo un partido contra el Sporting CP mañana a las 0021 Podéis ver que mi equipo ganó el anterior partido contra el Caterini 1-2 Así que estamos en forma ¿Y queréis ver a mi equipo? Aquí lo tenéis Aquí tenéis a mi equipo que como podéis ver juego un 4-3-3 Y deciros que fiché recientemente a Goroso, un portero Que por cierto lo voy a cambiar Porque ya que paso que está on fire, es hora de que juegue Y aparte de eso, también lo que podéis hacer es entrenar a vuestro equipo Prepararlo para los partidos Porque deciros que aquí hay Liga, Copa, Superliga y Champions League Como podéis ver, en la Liga voy primero Ahí estamos, marcando calidad Y deciros que también podéis personalizar vuestro escudo, vuestra camiseta Aquí tenéis mi primera y mi segunda equipación Y que los partidos los vais a poder ver en 2D y 3D Y además, como podéis ver, en cada partido podéis hacer todo lo que hace un entrenador Como es la alineación, los cambios en medio del partido, las estrategias de ataque o defensa Así que si no te lo quieres perder, te dejo el link en la descripción para que te lo descargues Ahora sí, continuamos con el vídeo Ok, este primero lo hizo Toni Kroos y yo no sé por qué la gente alucinó tanto Porque en mi opinión no es tan difícil No lo he puesto a prueba todavía, de hecho lo vamos a hacer ahora Pero vamos, es algo que no lo veo difícil El balón pasa entre las piernas, tienes que alargar la pierna y controlar la pelota Eso, millones de visitas y comentarios de este estilo O sea, este, este O sea, toda la gente alucinando Pues si alucináis con eso, vamos a ver si alucináis con mi intento de lo que hizo Toni Kroos Así que a ver qué tal se da Vale, allá vamos El primer intento, a ver si lo hacemos, a ver cuánto nos lleva Vamos allá Y vale, yo un perro lo ha liado Eso lo ha votado, pero es que eso no vale, claro Eso no cuenta como primero Ahí va Bien, buen paso izquierda Fácil y sencillo Conseguido Fácil y sencillo Pasamos al siguiente Bueno, vamos a ir subiendo un poco el nivel Y esta vez con Dani Alves Que lo que hace es dar toques y quitarse el peto Y seguir dando toques sin que el balón caiga al suelo La verdad que este tampoco es que sea muy difícil Pero aún así no voy a hablar mucho y lo voy a intentar A ver si sale Por cierto, un detalle Yo no tengo peto Tengo esta camiseta de tirantes que es más apretada que un peto Así que hay que decir que va a ser más difícil para mí Pero no voy a poner excusas Voy a intentarlo Primer intento, eh Primer intento, pero de verdad Ahí lo llevas O sea, te lo juro que es el primero Te doy mi palabra El que viene ahora lo hizo Pogba Y no solo ha hecho trucos de freestyle recientemente Sino que por ejemplo en cuarentena Hizo muchos trucos de freestyle que se viralizaron He de decir que mi opinión es el futbolista actual Que esté en activo Que más agilidad mejor freestyle tiene Porque claro, si empezamos a mirar un poco de historia Ya retirados Probablemente encontremos alguno que sea un poco más habilidoso Pero lo de Pogba es una locura A ver si en tu opinión hay otro futbolista que sea más habilidoso que Pogba Póngelo en comentarios Pero yo creo que ahora Pogba es el más habilidoso de todos Y bueno, habéis visto Ha hecho un truco de freestyle Pero vamos a ver si a un freestyler como yo Me va a costar hacer ese truco O realmente es fácil Así que balón ready A ver cómo sale Aviso que esta es la primera, no creo que salga Me estoy dando cuenta que lo difícil es tirar el balón cruzado Para que llegue justamente a esta posición El inicio es fácil Pero el final Va, ahora sí Madre mía lo que está gustando este Va Este que viene ahora lo hizo Lewandowski Y digo hizo porque claramente está fakeado Así que, ¿qué os parece si os propongo una cosa? Y es que voy a hacer mi versión real Sin fakear, por supuesto Y voy a ver cuántos toques doy con el muro con la cabeza Y la cosa es que vosotros intentéis superar mi marca No sé si va a resultar muy difícil Si va a ser fácil Pero tengo que poner las cosas a prueba De verdad, realidad pura Así que el muro ya lo tengo Y la idea es estar más o menos a un metro de distancia Y que el balón vaya más o menos horizontal a la pared Vale, así que la distancia más o menos será Yo creo que como un brazo más o menos Un metro Y no puede ir así, bombeada Incluso no voy a poder porque hay hojas Así que tiene que ir más o menos horizontal Vente a dejaros una marca alta Vamos a ver las sensaciones Vale, es más complicado lo que parece Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Voy a reventar la cara Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Hago seis, no paso de ahí A lo mejor adelantando un pie y dejando otro detrás es más estable No lo sé, vamos a probar Bueno, no El asunto es que se acelera mucho el balón Entonces te acercas Pero ya pierdes el control Y es muy difícil mantener la distancia constante Y golpear así directamente Si alguno consigue dominar esto Por favor, pasadmelo por Instagram Porque quiero ver cómo hacéis vuestro récord Ahora entiendo por qué lo fakearon Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, siete, ocho, nueve Dejémoslo en siete Porque esto es muy difícil Vale, y ahora de los reales Probablemente el más difícil de todos Que consiste en mantener el balón en la cabeza Que como podéis ver Para mí no es tan difícil Y a la vez Dar toques El chaval los da así con el pie para adentro Pero si yo ya sin dar toques Se me ha caído No sé qué va a ser cuando dé toques Así que creo que este vídeo Sí que me va a callar la boca Pero aún así lo voy a intentar A ver si consigo dar más de Yo creo que si doy más de cinco Vamos, me doy con un canto los dientes A ver si sale O sea, lo voy a intentar primero mirando de frente Como si tuviese equilibrio en la cabeza Bueno, no doy ni cuatro Uno, dos, tres, cuatro Ok, ahora sí Uno, dos, tres, cuatro No hay tan mal, ¿eh? Uno, dos, tres Este chaval se la saco O sea, esto es muy difícil Uno, dos, nada Hasta aquí Nada, con los cuatro toques Me he hecho ilusiones Y pensaba que podía hacer más Pero yo voy intentándolo como 15-20 minutos Y no paso de tres Así que he de decir que este sí que se merece Que se haya viralizado Porque esto sí que es difícil Y hasta aquí todos los vídeos por hoy Si queréis que haga una segunda parte De vídeos virales donde los intente Déjate tu like Que con ese apoyo me deis mucha fuerza Y si además quieres que intente un vídeo Que no he intentado en este vídeo Y que crees que lo voy a poder sacar Envíamelo a Instagram Y en el próximo vídeo Intento el que me hayas pasado Así que eso es todo por hoy Nos vemos muy pronto En otro vídeo ¡Chao! ¡Gracias!